es un problema que me pareció interesante que es el 863 all nodes distance key in binary tree es un problema que está fácil de hacer también, aunque está un poco laborioso hay muchas formas de hacerlo, yo lo voy a hacer la que creo que es la más sencilla y que se te ocurra aunque la implementación es un poco laboriosa lo que tenemos es que nos van a dar un binary tree, un target y un key entonces debemos de encontrar primero el target y después sacar el valor de todos los nodos que estén a la distancia k en este caso el target es 5 y el key es 2 entonces 1, 2, el 1 1, 2, el 7, 1, 2, el 4 en este caso se puede tratar como un grafo encontramos el nodo y después por binary no, por depth for search buscamos los nodos a la distancia k y listo el truco aquí es llevar el key tracking de los padres entonces no es difícil para hacerlo más rápido para ser el algoritmo más eficiente en lugar de usar un mapa para representar mi grafo voy a usar un arreglo porque nos están diciendo que solo hay 500 posibles nodos no, entonces esto facilita el problema lo voy a hacer así tree node parents y aquí vamos al registro de nuestros parents y después voy a hacer el resultado entonces inicializamos nuestras variables tree node y le vamos a poner en 501 porque solamente hay 500 nodos y 3 igual a new array list y listo entonces lo problema que vamos a hacer es encontrar el nodo target ¿no? para eso vamos a usar una queue de tree nodes queues with a new array list tree nodes no, no es array list es linked list entonces bueno esa es nuestra queue y bueno si root es diferente de nulo entonces lo agregamos a nuestra queue al final vamos a regresar a res ajá entonces simplemente vamos a ir este por depth for search buscando el el nodo este que el nodo target que es este de aquí y vamos a ver int size es igual a queue dot size y lo de siempre todos los problemas son lo mismo todos todos los problemas de de este tipo son lo mismo nada más tienes que aprenderte algunas cosas y realmente todo se resuelve igual este entonces bueno sacamos el el nodo ajá y este bueno ya que tenemos el nodo vamos a ver si este nodo es nodo punto val es igual a target punto val entonces ojo aquí si es el si es el mismo ya encontramos lo que queremos encontrar ahorita vamos a ver que vamos a ver ahí si no tenemos que alimentar nuestro este parent no entonces este if node punto left es diferente de nulo y lo mismo con node punto right si este es diferente de nulo entonces parents node punto val no no node node left punto val osea el padre de este nodo es igual a nodo y vamos a poner el nodo node punto left y vamos a hacer exactamente lo mismo para el node punto right y este y así nos la vamos a llevar hasta que encontremos el el valor que estamos buscando entonces bueno ya que lo encontramos vamos a hacer una nueva función que se va a llamar find elements o algo así y le vamos a pasar el nodo que es pues donde ya estamos este y el valor k no entonces vamos a hacer esta nueva función ah y ya vamos a dar return res que vamos a ir alimentando esta res de aquí este bueno esta relist entonces pues es private point find elements desde el desde aquí que esto vamos a llamar root y int k ajá entonces ya que tenemos esto vamos a hacer otra vez una lo vamos a hacer por parity queue otra vez esto ya no importa porque pues podemos estar seguros que no va a ser nulo int level es igual a cero porque vamos a empezar desde cero y vamos a hacer algo que se llama visited que igual lo vamos a hacer de hecho lo podemos hacer con un boolean para hacerlo más rápido digo todos los programas exactamente lo mismo no sé por qué sigo haciendo esto es un fastidio este entonces mientras bueno igual lo mismo que aquí que se espera antes estar haciendo lo mismo una y otra y otra vez este entonces bueno ya tenemos esto aquí level más más vamos a ir incrementando el nivel como es de por search vamos a ir incrementando el nivel por cada iteración y mientras level sea menor que k ajá entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a sacar el nodo no es igual a queue.pol ya que tenemos el nodo este vamos a vamos a sacar a los hijos y los vamos a alimentar podemos usar esto mismo de aquí pero le quitamos esto y esto y aquí hay algo importante pero vamos a ver si tenemos el padre de este nodo no entonces si parents no total es diferente nulo entonces lo vamos a poner de hecho voy a quitar estos que no me gustan entonces vamos a poner el parent para ir avanzando en ese sentido por ejemplo en el sentido de 3 1 bla 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 no y vamos a este bueno una vez que saquemos el nodo lo que tenemos que hacer es if visited es igual a true entonces continue si no es igual a true y después ya que ya que ya hemos pasado todo esto ajá ya que ya que pasado todo esto que ya bueno vamos a incrementar el nivel y mientras nivel sea menor que acá entonces simplemente tenemos que agregar lo que quede en la priority queue entonces vamos a hacer esto mismo y tenemos que ver dos cosas entonces estas dos cosas que tenemos que ver es vamos a sacar el nodo vamos a poner el nodo que por entonces si si el nodo ya está como visit entonces no si no está como visit entonces res punto add node punto val y listo vamos a ver si funciona y funciona para este y funciona para todos es una buena solución y está fácil de implementar está un poco laborioso pero tiene sentido hay otras formas más fáciles de hacerlo pero yo las encontré muy engorrosas esta es honestamente la solución que a mí se me ocurrió primero lo hice en lugar de arreglos lo hice con un mapa y en lugar de esto lo hice con un set y pues tomaba mucho tiempo tomaba 21 milisegundos y bueno así toma 11 milisegundos que es considerablemente más rápido y este espero que les sirva y 3 3 2